Bueno, como tú has explicado, hoy es un día histórico para el país, porque será algo inédito. Por primera vez vamos a someter al referéndum una ley. He venido a cumplir un deber cívico y constitucional, un derecho que me da la Constitución a votar y a darle así a ese código de las familias, que es un código moderno, incluyente, rompe con lo tradicional, y entonces es un código que cumple con el concepto martiano, con todo y para el bien de todos, y cumple también con un concepto, un legado del comandante en jefe. Cambiemos todo lo que debe ser cambiado. Es un código moderno, es un código del futuro, futurístico, y es un código profundamente revolucionario. Es un código que dice no a homofobia, no a la intolerancia, no al racismo, no a la segregación, y no todo aquello que pueda afectar de una u otra manera a las individualidades de las personas. Y es un código que también cumple un concepto expresado por el Federal de Ejército, que dentro de la unidad también es posible la diversidad, y por tanto hay que respetar las individualidades de las personas. Es un código que establece por norma el derecho de todas y todos a convivir, que profesa el afecto y el amor. Nuestro pueblo es un pueblo profundamente revolucionario. El código ha estado antecedido de un amplio proceso de debate popular y de amplia participación. Por tanto, hoy nuestro pueblo vendrá consciente, consciente a ejercer ese derecho que le da la Constitución. Y nosotros tenemos la certeza, tenemos la seguridad, que ese pueblo eminentemente revolucionario dará el sí por ese código que incluye a todos y a todas las familias cubanas.